¿Qué es el juego natural de la democracia? ¿El gobierno tucumano en esta derrota? Bueno, a pesar que las diferencias no son tan importantes como se dio a entender en un primer momento, fuera de toda duda, significa un poderoso llamado de atención al gobierno de Tucumán. Un problema exclusivamente circunscrito a las circunstancias especialísimas en que se desenvuelve la provincia de Tucumán, una provincia que está fuertemente deteriorada en su estructura básica productiva y de difícil respuesta a las demandas sociales de su gente. Ustedes saben que la industria azucarera pasa por una fuertísima crisis, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Y todo esto ha repercutido indudablemente en la acción del gobierno y esto ha tenido el veredicto de la ciudadanía. Vuelvo a decir que el resultado no es un resultado tan catastrófico como se dio a entender en un primer momento. El gobierno retiene su mayoría legislativa y esto le genera una nueva instancia en que espero que sea debidamente asumida, no solo por el gobierno de Tucumán, sino también por todo el justicialismo de Tucumán, que tiene que apoyar a su gobierno y tiene que ayudarlo a hacer una buena gestión. ¿A nivel partidario ustedes piensan adoptar algún tipo de resolución con respecto al distrito de Tucumán? No, en absoluto, no tenemos nada pensado. ¿El gobernador, esto se podría arreglar con un, digamos, de acá en el 91, con un buen gobierno? Por supuesto que sí. Yo creo que este llamado de atención puede significar un cambio en algunas pautas de la administración local que permitan remontar este relativo fracaso en las elecciones de 1991. Gracias. Gracias.